Me llamo Teresa Posada y soy conservadora del Departamento de Pintura Flamenca y de las Escuelas del Norte. Hoy quería hablarles brevemente de este cuadro de Rubens, de este paisaje de Rubens, porque para mí gusto, a mí personalmente, es de las cosas de Rubens que me parecen más emotivas. Y mejor muestran el temperamento, esa vitalidad que tenía Rubens, esa energía vital que tenía Rubens como persona y que lo trasluce aquí en su pintura. Como todos ustedes saben, Rubens era el gran pintor de historia, el gran pintor de las historias míticas, de historias bíblicas, el mejor maestro del siglo XVII en ese sentido y uno de los mejores europeos, de los pintores barrocos europeos. Pero resulta que Rubens, que fue además un hombre, ya saben, muy cospopolita, viajó mucho, estuvo en misiones diplomáticas aquí en España, en Inglaterra. Pues bien, Rubens resulta que además era un pintor de paisajes, pero era un pintor de paisajes para él. Por supuesto, todos sus cuadros, todas sus escenas mitológicas, todas sus escenas históricas o de campesinos, tienen fondos de paisaje, pero esos no son paisajes, esos son cuadros de figuras con fondos de paisaje donde el protagonista son las figuras. ¿Por qué decimos que estos paisajes los pintaba Rubens para él? Pues porque solo los tenía en su casa. Los paisajes de Rubens nunca se vendieron, estaban siempre en su casa o los que regalaba amigos. Y además, casi todos, este no, pero casi todos están pintados sobre tabla y los soportes que ha utilizado son como trozos de tablas que le estaban sobrando en su casa, los juntaba para pintar el paisaje y le hacía un trozo. Luego le faltaba otro trozo para añadir algo más, un árbol más, pues añadía otro fragmento de tabla que tenía en el taller. O sea, que eso demuestra que no estaban hechos para vender, porque aún no se podían vender ese tipo de soportes hechos a base de piezas que le sobraban y pegadas. Este es de los pocos paisajes de Rubens que están sobre lienzo. Está pintado después de los años 30, cuando Rubens vuelve de sus misiones diplomáticas, se casa por segunda vez con Elena Furment, se compra una casa de campo, vamos, un castillo, y se retira prácticamente a vivir allí, y allí, en mitad del campo y de la naturaleza, es donde hace la mayoría de sus paisajes. En este caso, la historia que cuenta es la de la cacería del jabalí de Calidón, o Atalanta y Meleagro. Es una historia, como todas las historias estas mitológicas, que viene de Ovidio, de las metamorfosis. El rey de Calidón se había olvidado de hacer la ofrenda o pagar el tributo anual que le debía a la diosa Diana. La diosa Diana, enfadada por esa falta de atención por parte del rey, le envía a su reino un inmenso jabalí, destroza las cosechas, le destroza el reino, y empieza el rey a arruinarse. Entonces, su hijo Meleagro le propone organizar una cacería para terminar con esta fiera. El momento que está representando Rubens es el de mayor tensión de toda la historia, que es en el momento que Atalanta se abalanza con el arco y dispara la flecha al jabalí, y se la clava ahí en el cuello, y los perros se lanzan a destrozarle. El jabalí intenta, claro, defenderse, pero está prácticamente muerto, y en el otro extremo, en ese momento, avanza Meleagro, el hijo del rey, dispuesto a rematarle con la lanza. O sea, es el momento de máxima tensión de la historia y de mayor dramatismo, es la lucha por la vida. Y entonces, a ese dramatismo, con estas figuras que están en movimiento, en un dinamismo máximo, acompaña el movimiento de toda la naturaleza, se queda reflejado, esos árboles que son unas masas oscuras, y aberturas por donde pasa la luz del sol, esa lucha entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte, es decir, la misma lucha que se están desarrollando las personas, las figuras, se traduce en la naturaleza. En el fondo es, las fuerzas de la naturaleza, en las figuras, quedan reducidas al mínimo. O sea, ustedes comparen cualquiera de las figuras de Rubens, conocen a Rubens de sobra, es un pintor de figuras no grandes, sino inmensas. Aquí son figuras pequeñas, de una belleza increíble, con un dinamismo y una perfección en la anatomía increíble, pero las reduce al mínimo y además las funde con los elementos del paisaje. Son prácticamente, hay que fijarse mucho, porque podían ser raíces, podían ser ramas de los árboles, o sea, es una fusión total del ser humano, en el fondo, como un elemento más de la naturaleza. No hay distinción, no hay jerarquías, todos somos, formamos parte de esa naturaleza, la naturaleza esta que nos puede, que su fuerza es muy superior a la del hombre, y es lo que Rubens, esta fuerza de la naturaleza, en eso es absolutamente moderno, ha querido aquí reflejar, es decir, no un escenario, sino eso, la naturaleza con todas sus energías, con todas sus luchas, con todos sus momentos, insisto, de luces, de sombras, de vida, de muerte, reflejadas, que reflejan o acogen esta historia dramática de la muerte de este gran jabalí. Los paisajes estos de Rubens, este incluido, no están fechados ninguno, ni están firmados, porque como les digo, eran para él, o sus amigos. Entonces, para fecharlos es muy difícil decir cuáles antes y cuáles después, hay como mucho 30 paisajes. Hay que basarse en analizar los paisajes de los fondos de los otros cuadros, para ver en qué momento pudo pintar este. Si ustedes se fijan los árboles, cómo están pintados, esa masa de árboles, donde las hojas no están identificadas, sino que son grandes brochazos, sirve para fechar, que se fecha, ya les digo, entre 1635 y 1640. Sorprendente de Rubens, y lo que le hace verdaderamente uno de los grandes paisajistas de todos los tiempos, a su vez, es la manera de pintar el paisaje. Si luego recorren las salas estas, se distancia totalmente de lo que hacen sus contemporáneos. Ustedes miren luego los paisajes de Bruegel, esos paisajes de pincelada pequeña, pincelada detallista, donde todas las hojas están una por una pintadas, los detalles uno por uno, las plumas de los pájaros. Esa maravilla como él maneja con cuatro brochazos, y luego se acercan, lo ven, los troncos son puros brochazos. El golpe este de luz es una mancha sin forma blanca. Aquella apertura al fondo del bosque, que le da profundidad al espacio hasta el infinito, es un brochazo amarillo, es el dominio de la técnica más absoluto. También en el color se distancia de sus contemporáneos. Él, en este momento, está mirando al Tiziano del último momento. Si ustedes luego en el museo recorren y ven el Tiziano del último momento, es esto también. Es decir, él, que de joven había estado en Italia, había conocido, por supuesto, a los pintores italianos, a los venecianos, a Tiziano, y le admiraba profundamente, al final, él vuelve y retoma lo que él había visto ya en los fondos de paisajes de Tiziano. Es esto que pasa lo mismo. Tiziano lo hace porque pinta sobre lienzos y no sobre tablas. Es estos brochazos, que es un pintor que descarga toda la energía que les decía al principio, toda esa vitalidad que debe tener Rubén, se sabe que era un hombre absolutamente vital. Toda esa fuerza que tiene el interior la descarga en pum, pum, da dos brochazos, hace el árbol, hace las ramas, y es como si pintara con todo su cuerpo volcado sobre el lienzo. Me parece maravilloso, me parece que podría haber estado pintado ayer, es de una modernidad absoluta, es antiguo, es una historia antigua, un pintor actual, nadie pintaría esta historia, ya no tiene sentido, pero esa concepción del paisaje, de la naturaleza y sobre todo del hombre como un elemento más de esa naturaleza salvaje y brutal es lo que a mí me fastidia de este cuadro.